hola amigos de trail rain review desde outdoor munich desde donde os estoy presentando las novedades para el próximo 2020 y fijaos que tengo aquí en la mano estas nuevas adidas terres tuvo a nueva versión de esta zapatilla destinada a largas distancias y que incorpora en esta nueva versión algunos cambios que vamos a destacar empezando por la suela nueva suela continental manteniendo el dibujo pero fijaos ahorrando zonas de quitando material en zonas donde no necesitamos demasiado grip como por ejemplo el talón una suela multi taco yo creo que mejor destinada para terrenos algo más compactos ya que el taco no sobresale mucho de lo que sería la suela nueva media suela fijaos aquí la tenéis con material más blandito y que han incluido en la zona interior esta especie de arco vale para darnos estabilidad para recoger un poco más el pie zapatilla de perfiles de 30 a 24 milímetros lo que hacen un drop de 6 milímetros para estas adidas terres tuvo a como dice su nombre sistema de ajuste boa fijaos soltamos y podemos descortar la zapatilla apretamos el tensador y fijaos con la zapatilla queda milimétricamente ajustada a lo que sería nuestro pie en esta nueva versión se ha incluido un nuevo pasador para darle mayor ajuste a lo que sería el upper y se ha incluido también una nueva lengüeta que nos va a proteger más de lo que sería el ajuste boa para que no se nos clave en el empeine una lengüeta que va integrado en lo que sería el upper zapatilla de 310 gramos or mancha delante destinada a largas distancias y un precio que rondará los 130 euros de precio venta recomendado así que nosotros la probaremos en primavera 2020 las estamos esperando la review en train review.com hasta la próxima